Gracias mamá, por ser la madre más valiente y decidida en el mundo Eres invencible ante la vida y luchadora por nosotros tus hijos Te amo mamá Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender He tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre Amor de madre Amor de madre Amor de madre El que sufre cuando estoy sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Gracias por hacerme crecer Gracias por hacerme crecer Por defenderme Y por darme tu apoyo siempre Hoy te veo cansada Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crees en amor Y si hago algo mal nunca falta el regaño Amor de madre Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Bendiciones mamá Y también Gracias por ver el video.